Se de un choc pa' limpiar todo su male La nota le subió, pero nadie la vio Quiere que la jale Donde no se ve Pero que bien se ve No me digas que no Que yo sé que te atreves Y censo al bebé Dime que tú bebes Mi bebé Te voy a dar de dos a nueve Ven y hagamos las seis nueve Y censo al bebé Dime que tú bebes Por ahí te andas buscando No quiere que se la pe Tú eres el músico No es caro el chico, pero vende en un maquinón La puse en el adijo como la movie de Tron Yo le pregunté del novio y me dijo que era un cabrón Y la baby no le va Ese culo en la beca Ya no se va Sobramos el turno que mañana trabaja Ese culo sigue intacto por más que rebaja Y no estás soltera Y no estás soltera Pero haces lo que quieras Maquillaje en la cartera Hoy se me puso bien perra Y no estás soltera Pero haces lo que quieras Maquillaje en la cartera La teta por fuera Y antes que se fuera Le dije Tenso al bebé Dime que tú bebes Mi bebé Le voy a dar de dos a nueve Ven y hagamos las seis nueve Y tenso al bebé Dime que tú bebes Por ahí te andas buscando No quieren que se la pegue Y se transformó Sí Cuando salió la formó Sí Que la noche está buena A su vez me informó Y yo que ando suelto Bellaco envuelto Vamos a coger los ojos como muertos Con la mente dañada La uva empañada Si tú me dejas yo te lo echo adentro Suave Lento Si es que eres el culo te lo rento Ya me diré que tienes un porciento Fin del argumento Y se transforma cuando sale Se da un chopa limpianto su male La nota le subió Pero nadie la vio Quiere que la jale Donde no se ve Pero que bien se ve No me digas que no Que yo sé que te atreves Cienso al bebé Dime que tú bebes Mi bebé Te voy a darle dos a nueve Venga hagamos las seis nueve Cienso al bebé Dime que tú bebes Por ahí te andas buscando No quieren que se la pegue Cienso al bebé Cienso al bebé Se da un chopa limpianto su male Se da un chopa limpianto su male La nota le subió Pero nadie la vio Quiere que la jale Donde no se ve Pero que bien se ve No me digas que no No me digas que no Que yo sé que te atreves Cienso al bebé Dime que tú bebes Mi bebé Te voy a darle dos a nueve Venga hagamos las seis nueve Cienso al bebé Dime que tú bebes Por ahí te andas buscando No quieren que se la pegue Tú eres el músico No es caro el chis Pero anda en un maquinón La dulce en el disco Como la movie de Tron Yo le pregunté del novio Y me dijo que era un cabrón Y la baby no le va Ese culo en la beca Ya no se va Doblamos el turno Que mañana traba Ese culo sin intacto Pero no hay que rebajar Y no estás soltera Pero haces lo que quieras Maquillaje en la cartera Hoy se me puso bien perra Y no estás soltera Pero haces lo que quieras Maquillaje en la cartera La acepto por fuera Y antes que se fuera Le dije Cienso al bebé Dime que tú bebes Mi bebé Te voy a darle dos a nueve Venga hagamos las seis nueve Y censo al bebé Dime que tú bebes Por ahí que andas buscando No quieren que se la pegue Y se transformó Sí Cuando salió la formó Y Que la noche está buena A su vez me informó Y yo que ando suelto Bellaco envuelto Vamos a coger los ojos como muertos Con la mente dañar La uva empañar Si tú me dejas Yo te lo echo adentro Suave Lento Se quita ese culo Te lo rento Ya me diré que tienes un porciento Fin del argumento Y se transforma Y se transforma Cuando sale Se da un chop Pa' limpiar Te sumarle La nota le subió Pero nadie la vio Quiere que la jale Donde no se ve Pero que bien se ve No me digas que no Que yo sé que te atreves Sensual bebé Dime que tú bebes Mi bebé Te voy a dar de dos a nueve Ven y hagamos las seis nueve Sensual bebé Dime que tú bebes Por ahí que andas buscando No quieren que se la pegue No quieren que se la pegue Se da un chop Pa' limpiar Te sumarle La nota le subió Pero nadie la vio Quiere que la jale Donde no se ve Pero que bien se ve No me digas que no Que yo sé que te atreves Sensual bebé Dime que tú bebes Mi bebé Te voy a dar de dos a nueve Ven y hagamos las seis nueve Sensual bebé Dime que tú bebes Por ahí que andas buscando Suena que no se la pegue Maquillaje en la cartera Maquillaje en la cartera Hoy se me puso bien perra Y no está soltera Ey, no está soltera Ey, soltera Ey, soltera Pero haces lo que quieras Maquillaje en la cartera La seta por fuera y antes que se fuera le dije Tenso al bebé, dime que tú bebes Mi bebé, te voy a dar de dos a nueve Ven, llegamos las seis nueve Tenso al bebé, dime que tú bebes Por ahí te andas buscando, no quieres que se la pebe Y se transformó, sí, cuando salió la formó Y que la noche está buena, a su vez me informó Y yo que ando suelto, bellaco envuelto Vamos a coger los joves como muertos Con la mente dañada, la uva empañada Si tú me dejas yo te lo echo adentro Suave, lento, si es que eres el culo te lo rento Llamo, diré que tienes un porciento, fin del argumento Y se transforma cuando sale Se da un chop para limpiar tus males La nota le subió, pero nadie la vio Quiere que la jale Donde no se ve Pero que bien se ve No me digas que no Que yo sé que te atreves Tenso al bebé, dime que tú bebes Mi bebé, te voy a dar de dos a nueve Ven, llegamos a las seis nueve y censo al bebé Dime que tú bebes Por ahí te andas buscando, no quieres que se la pegue No me digas que te atreves Gracias por ver el video. 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 Gracias.